En un recorrido que realizó F10 Noticias por la avenida Juan Pablo II y la Cruz Papal de la Uribe Alteña, pudo evidenciar que los funcionarios públicos y parte de las organizaciones sociales comenzaron a consumir bebidas alcohólicas mientras escuchaban los discursos de los dirigentes y el mismo presidente, Luis Arce. Incluso usaron vehículos oficiales y una ambulancia para transportar refrigerios para los que asistieron a la concentración esta tarde en la Ciudad del Alto. Y allá las personas de limpieza de la Ciudad del Alto han procedido a limpiar y están procediendo a limpiar parte de la avenida 6 de marzo, la avenida Juan Pablo II y distintas intersecciones que se tienen en este sector. Pero, a ver, te voy a mostrar un poco de lo que es los rastros. En este lugar incluso hay un pequeño caminito, se podría decir, si viene el término, que es para que el agua pueda descender. Pero el olor que se siente a bebidas alcohólicas es muy fuerte, Ramón. Vamos a seguir nosotros caminando para mostrarle ya más con calma un poco de los rastros que ha dejado este festejo después del Cabildo, de las organizaciones sociales y del Pacto de Unidas. Mira, aquí las señoras de limpieza desde muy temprano están realizando este trabajo. Y si se puede ver, a simple vista hay algunas tapas de algunas bebidas alcohólicas. Está claro ejemplo, se puede apreciar. Y están procediendo a realizar la limpieza de esto. También en los lugares que son las jardineras han dejado agua, hay desechos de agua, hay bastantes desechos de comida. Incluso están sus palos que han servido para las banderas que han acompañado esta jornada. Pero, y bueno, es un poco el panorama. Mira, ya ellos tienen que hacer desde muy temprano la limpieza de este sector. Ramón, es un día después del Cabildo, vuelve a la, entre comillas, normalidad, la ceja del alto. ¿Veremos? Pero te deja mucha basura. Evidentemente, más allá del agüita amarilla que has mostrado, porque es agüita amarilla, no me vengan que es una canalización o un riego. Es agüita amarilla, no pasa nada. Más allá de esto, José Cortés, ¿se ha retomado el plan de reordenamiento vial a vida cuenta que ayer se suspendió por razones obvias? Pepe. En realidad hemos visto algunos funcionarios de la policía, de la policía de tránsito, hemos visto también a guardias municipales y como en instantes nada más tú podrás apreciar en las imágenes. Están a lo largo de la mirada, Juan Pablo, perdón, de la mirada, 6 de marzo. 6 de marzo. Pero la congestión vehicular a esta hora de la jornada se mantiene aún en varios sectores. Las únicas calles libres donde hay un flujo es la avenida 6 de marzo entre las intercesiones de la calle 4 y la calle 3. Incluso hasta la calle 2 se lleva, pero luego ya vuelve la trancadera y es imposible caminar por este sector. Y hay muchas personas que están haciendo fila, esperan el minibus y es un poco el panorama que se tiene a esta hora de la jornada.